de otro festejo patrio nacional. Nos ponemos de pie y a continuación entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Es 25 de mayo, ¿se puede saber por qué no lleva puesta una escarapela? Le pregunta Mario Santos a mí, que no tengo una escarapela. Sos el único que no tiene escarapela en esta mesa. No, Emilce, yo no puedo aceptarte. Sí, vos podés, vos podés. Nadie lo vio, nadie lo vio. Vos podés poderte la escarapela de hierro. Hoy es López y Planes, hoy es Parera. Mirá, ya tenemos los cuatro escarapelas. ¿Cómo están? Bien. Hola Marcos Aranbu. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal tu semana? Larga. Agitada. Son semanas largas todas. Largas, largas. El año. Va a ser dos o tres años este año solo. Yo ya estoy como para las vacaciones. Sí. Yo acabo de volver de vacaciones, ni se me nota. Sí. ¿Viste qué? La antigua idea de que uno se renovaba en las vacaciones. Te renovás los primeros dos días. Sí, llegás y decís, estoy destruido para siempre. Es como que este auto ya está roto, no es que se puede arreglar. Antes de meterme con la columna, solo por una mención patria, voy a leer el intercambio de tuits de María Becerra en el día de ayer. Solo para... No sé qué pasó. Solo como un homenaje a la patria y después nos metemos en el tema de la columna que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Dice María Becerra en un tuit. Bien. Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frío del año y capaz nieva. ¿Te imaginás? Te pones a escuchar cómo pude amar la de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito y en eso mirás por la ventana y está nevando. ¡Fua! Alguien le contesta. Es que claro, escribas lo que escribas, lo importante viene después. Alguien le contesta. Estas cosas de María Becerra me dan un cringe. Amiga, siempre querés ser la más villera, la más humilde. ¿Villera? Porque toma mate y come pastelitos, supuestamente, le dice eso. Y María Becerra, porque es la nena argentina y para mí es la número uno de esta generación, le pone, pero sí es el 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates. Ridícula. Día patrio argentino. Pero si querés, lo festejo tomándome un skinny caramel maquiatto con cobertura de frutos rojos escuchando Celine Dion como para que no te moleste. Bien, bien, María. Es gol, ¿eh? Gol. No, no. Para mí sí. Déjame decirlo. Pero lo ponés en una red social, ¿para qué es? No, bueno. Para la competencia de burlas. Sí, está bien, pero es lo mismo para... El problema es leer lo que te escriben y contestar y engranar y todo eso. No, para mí se la manda... El mundo va, quedate solo, no lo es con nadie. Se la manda bastante a guardar porque, digo, lo ponés en una red social, cuenta con la misma regla que le contestás a alguien en una red social, te van a contestar. Es increíble que escribís algo y te pone a quién le importa. Y a vos que me estás contestando primero. Después no sé a quién más. Bien, el tema de esta semana en la columna de los viernes será los templos argentinos. En base a que el presidente Javier Milley cantó en el Luna Park. Un templo. Un templo de la argentinidad. Un templo. Mi teoría, no sé, mi línea es que así como uno va a Italia a ver iglesias, a Escocia, a ver castillos. A la Argentina, los templos, ese lugar en donde se resguarda la cultura y la identidad de este pueblo, son los estadios. Los estadios de fútbol, los estadios como el Luna Park, el Sargento Cabral en Córdoba, que vamos a hablar en un ratito. Claro, donde tocó 40 años seguidos todos los viernes en la Mona Jiménez. Y entonces vamos a hablar de algunos templos argentinos, de qué significan para nosotros y cosas que han pasado, por ejemplo, en el Luna Park. Siempre se dijo que el templo del rock era obras, pero en el Luna han pasado cosas que exceden al rock. Han pasado cosas que van desde un lado al otro en un horizonte gigante. Cuando una banda llega al Luna y viene acá, le solemos preguntar, ¿qué viste en el Luna? Porque sos vos chiquitito viendo esa banda. Hice una encuesta en Instagram, el 70% era, ¿alguna vez fuiste al Luna Park? El 70% dijo que sí. Impresionante. No sé cuántos lugares hay al que el 70% de la gente, bueno, de la gente. De los que contestaron, pero no importa, pero sí. Pero creo que son tantos años, si no fuiste de chiquita, de adolescente o de grande. O deporte, o música, o teatro. O Charlie, o Holiday on Ice, o una muestra de no sé qué, o bailó Julio Boca, o lo que sea. En el Luna Park. A la fiesta del ataque ochentoso. Fueron campeones. Luis Ángel Firpo, Alfredo Prada, el mono Gatica, Pascual Pérez, Horacio Acabalo, Nicolino Loche, Carlos Monzón y Víctor Galíndez. Tocaron Liza Minelli, Luciano Pavarotti, Bibi King, Tom Jones, Ringo Starr, James Brown, Sinatra, Charlie García. Fue la despedida de Gardel en el Luna Park, del cuerpo de Gardel. Gardel muere en 1935 y hacen como una especie de peregrinaje sudamericano. Pasa por Colombia, por Panamá, por Estados Unidos y luego sus restos llegan a la Argentina. Y el 5 de febrero de 1936, es decir, como, bueno, varios meses después, hacen un funeral en el Luna Park. Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón escribieron un libro que se llama El Estadio del Pueblo, El Ring del Poder. Y dice esto sobre el funeral de Gardel. La puesta había sido dramática, a tono con la ocasión. La enorme lámpara que alumbraba los combates de boxeo estaba adornada con bandoneones. Y dos crespones negros. Un gran crucifijo de plata volvía a la escena más solemne. Y la larga hilera de coronas de flores servía de corredor para la multitud que había peregrinado hasta el lugar. En el centro de la escena, donde siempre iba el ring, se ubicaba un enorme ataúd de madera y zinc algo desgastado. Qué escena, ¿no? 1936, un... Lúgubre. Tremendo. También como para tomar dimensión de lo que era Gardel, ¿no? Luego se hizo un acto nazi. El acto nazi más grande fuera de Alemania en todo el mundo. Las fotos son impactantes de ese acto. Sobre todo por la de la iconografía, la estética. Que los banderones son gigantes. Sí, sí, impresionante. Y eso me sorprende, ¿no? El acto nazi más grande fuera de Alemania en todo el mundo. Es que nosotros estamos llamados a... ¿Viste que hay una tendencia global de primeros mandatarios con un estilo? Bueno, nosotros tenemos al más de todo. En 1938 fue este acto. En el 44 se conocieron Perón y Evita en una fiesta solidaria para juntar plata por un terremoto que había pasado en San Juan. El caucete. Fue campeón argentina en básquet en 1950. Se jugaron también otros mundiales de básquet y de volei. Y de esto vamos a hablar, obviamente, más adelante. Se casó Maradona. Eso te diría, decimos. Toda la segunda parte de esta columna es sobre el casamiento del Diego, pero hablamos en un rato. Wattie vio 14 veces a los Harlem Globetrotters. Sí. Hacer el chiste que tiraba el balde de agua y eran papelitos. Bueno, creo que empezaron a venir como en la década del 60, hace muchos años, y también al Circo de Moscú. Y era un acontecimiento geopolítico importante que viniera el Circo de Moscú a la Argentina en plena Guerra Fría. Te llevaron a ver el Circo de Moscú. No, no. Yo era más hippie todavía. El Circo de Moscú era careta. Un Circo de un Tano medio ladri. ¿Cómo se llamaba? Triani. El Circo Triani. Tenías carpa, claro. Claro, con carpa. No era Luna Park. No, era Joledonis. Hoy es de los Salesianos y de Cáritas. Sí. El 50% está. Lo donó Ernestina Lecture, que murió y lo dejó en el Testamento. Fue construido en 1932. Dicen que el Madison Square Garden se inspiró en el Luna, que al principio no tenía techo. Los primeros dos años no tuvo techo. Y este año Bebe Contepomi, en una nota, medio que se le escapa. Cuenta que el 31 de diciembre va a cerrar por muchos años el Luna y no se sabe qué va a pasar. Dicen que lo van a remodelar, pero uno de los rumores es que lo van a demoler. Yo no sé si uno puede permitir que un lugar así, porque digo, está bien, es de alguien, pero no sé. Alguna vez vi un proyecto, porque alguna vez le dije a alguien, para mí tiene que ser el Madison Square Garden, antes que exista el Movistar también, el Madison Square Garden argentino, hay que tirarlo abajo. Y en esa manzana hacerle dos pisos más para arriba y dos pisos más para abajo de estacionamiento, si se puede, no sé, al lado del río, etc. Claro, muy cercanos al río. Sí, no lo sé, pero sé que hay un proyecto para convertirlo en un estadio moderno, pero no sé si los van a cerrar por eso. También hubo... Vi el proyecto, incluso. Hubo proyecto para hacerlo una, como dijimos, interreligiosa, como un espacio interreligioso. La iglesia de todas las religiones. La iglesia de todas las religiones, eso fue un proyecto serio realmente para que estén todas las iglesias ahí. No sé si conocen la teoría de los no lugares, hay un antropólogo que se llama Marc Auger, que es francés, que describe los no lugares como lugares en donde uno se siente un anónimo, lugares sin historia. Por ejemplo, un aeropuerto, una frontera, un restaurante cadena, como que son lugares sin identidad, en donde incluso uno se siente una persona, un individuo sin identidad. Y yo creo que a diferencia de otros lugares masivos, el Luna Park no es un no lugar, valga la cacofonía, digamos. El Luna Park es un lugar en donde uno no se siente un anónimo, se siente un argentino de alguna forma. Al revés, para mí tiene toda la carga del mundo, o sea. Bueno, por eso, no sé si un lugar así, digo, que se construyan otros estadios, no sé, como tirar abajo el Luna ese, un símbolo fuerte, digo, no es lo mismo, por ejemplo, el Movistar Arena es un lugar espectacular, moderno, cómodo, digo, todavía no construye esa... No, bueno, pero para mis hijos, que no sé, en los últimos dos años fueron a ver recitales, ya se convirtió en ese Luna Park de ellos. Tienen pocos años, pero cuando tenga 10 años ya vas a haber visto el debut de Duki, cuando no sé quién, no sé, de todo. Pero también es verdad... Me vacuné en el Movistar, o sea, empiezan a pasar... Eso es cosa importante. Pero es lo que hablábamos de hoy, temprano del C o de Niceto, cuando vos ibas mucho a un lugar que lo sentías propio y caminabas la zona como si fueses el dueño del lugar. Pasás por el kiosco, te comés una hamburguesa, los baños, ya te sentís parte de la geografía. El Luna tiene eso que el Movistar no sé si lo puede lograr porque uno está distribuido distinto, no sé. Yo creo que sí lo puede lograr con la diferencia de que el Luna tiene 100 años, 90 años. No, la entrada, la salida, la llegada, todo tiene mística para mí ahí. El lado de la Casa Rosada, yo qué sé. Y cuando uno está en esos lugares, en esos restaurantes de la Argentina, o en esos... Que decís, boludo, la cantidad de gente que pasó por acá, de historia que hay acá. Es un estadio chico, pero en algún momento parecía enorme. Obviamente una pelea de boxeo con el ring como única escenografía. Entraban 10.000 personas, pero con el armado de costado entran 5 lucas, ¿no es? Sí. Digo, Milei llenó el Luna, lo llenó en afta, peces raros, digo... Sí. Qué sé yo, es chico. Para mí quedó chico. Yo cuando trato de pensar, a veces pienso cosas estúpidas como esta. Yo vi a Julio Boca, vi a Iranger ahí, y estuvo Milei. O sea, pasó absolutamente de todo. No, de todo, vino a presidentes de todo. ¿Cuántos? No, es la historia de este país. Y el casamiento, bueno. Vino, por ejemplo, hace un tiempo fuimos a una fiesta con un amigo, y estábamos como en los baños de los camarines. Y decíamos, boludo, acá estuvo Sinatra. Claro. Nosotros organizamos una fiesta del ochentoso, el hit fue que terminamos haciendo una fiesta en el Luna Park, y que se llenó, era todo abajo, obviamente, pero también entramos por la entrada de artista, estuvimos los camarines, fuimos a los baños, como hicimos todo eso, todo ese recorrido. No es como el Luna Park, pero cumple su rol en su ciudad. Y me refiero al monumental Sargento Cabral, en la ciudad de Córdoba, donde durante 40 años tocó la Mona Jiménez todos los viernes. El Sargento Cabral existe y se baila Cuarteto de 1967. Es un boliche grande, un microestadio, por decirlo de alguna forma. Y en donde, a partir de la década del ochenta, la Mona empieza a tocar, es como su casa, ¿no? Es como el lugar en donde ver a Jiménez era el Sargento Cabral, todos los viernes tocaba y un lugar grande igual, ¿eh? Para tocar todos los viernes. No sé cuántos artistas pueden tocar todos los viernes en una ciudad para esa cantidad de gente. Y también se le dice el templo. Vamos a ver ahora un video, en el video 01. Es un viral muy conocido para cualquier cordobés. Cualquier cordobés conoce esto, a mí me lo mostró, de hecho, un cordobés. No sé si ha llegado tanto a la ciudad de Buenos Aires. Es una madre que lleva a su hija, al Sargento Cabral, y le hacen una nota. Y esto dice. Es la iglesia, es el templo de Córdoba esto, el templo. Es el templo con el más grande del mundo. Con el más grande del mundo, realmente, con el más grande. No la llevo a misa, pero tengo el sargento los viernes. Allancamos bien el fin de semana. Me va. Me va. ¿Qué dijo? Fe. Fe. Es lo más grande que Dios pudo haber hecho. La mona. Mirá, no tenemos para comer, pero acá estamos. Fuentes de carcelo. Sí, el viral es el bebo. 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 Como, fíjate. Bebo. Y cuando le dice. Voy a los piecitos. Cuando le dice, no la llevo a misa, pero la traigo al templo. Bueno, la mona no toca más desde la pandemia en el Sargento Cabral y casi no se usa. Pensaba en esto de la demolición del Luna Park como, bueno, la renovación de los templos. No sé, como ciertos lugares icónicos, históricos que ya están dejando de funcionar. Y vi varias notas de gente que estaba en el Sargento. Y varios decían, esto es como ir a la cancha. Uno viene todos los viernes acá. Y esa referencia a la misa, a la religiosidad. A la pertenencia. A la pertenencia. Porque me fui a la definición de templo, ¿no? Que es edificio o lugar destinado pública y exclusivamente al culto. Y me fui a la definición de culto. Conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. Y estos lugares cumplen con esa definición. Porque a veces uno siente que está diciéndolo como simbólicamente o metafóricamente o poéticamente. Pero digo, en cuanto a las definiciones de las palabras cumplen con su rol. Y si hablamos de cultos, de templos, bueno, vamos a las canchas de fútbol. Sí, bueno, me parece que la primera que aparece es la homonera. Cuando Diego dice, esto es un templo. Porque casi el día de la pelota no se mancha y el momento que dice, es un templo. Es la cancha que la rodea una mística particular. El barrio también, turístico por excelencia, lo hace muy internacional. Y el monumental, obviamente, te lo voy a poner por la historia que tiene también. Por la capacidad y todo. Y el de argentinos te lo pongo porque es el de Diego. Y el de huracán porque es el más lindo. San Lorenzo y su mudanza de cancha. Es como que todas tienen algo. Fíjate que incluso está esa discusión en el caso de Boca. Que es si hay que tirarla abajo o no. No, no. Yo creo que Boca tiene que tener una cancha para 100.000 personas. Que puede ser a dos cuadras o a diez o a donde sea. Y la bombonera no la demolería. Pero en mis proyectos de la bombonera no la usa Boca. Boca tiene una cancha para 100 lucas. No puede tener una cancha de 45 lucas. Pero viste que Riquelme tiene una postura como... Es acá. Lo que sea es acá. Es acá. ¿Se remodela esta o seguimos en esta? Es interesante esa postura. No nos movemos de acá. Es una discusión copada para mí. Recontra. Pero creo que sin la figura de Riquelme gana él. ¿Preferiría tener una cancha para 100.000 personas que esté buenísima, moderna, nueva, con pantalla, llegada, estacionamiento? ¿O querés seguir el incordio de ir a la bombonera? Que es complicado. Sí. Buenos Aires se dice que es la ciudad con más estadios de fútbol del mundo. Seguro. Tiene 18 estadios de fútbol. Y si uno le suma el AMBA son 36 los estadios de fútbol que hay. Pero Capital 18 pensás que está dejando afuera a Racing Independiente. Claro. Sí, claro. Que no está en Capital. No, no. Y el AMBA, digamos, es como una misma metrópolis, ¿no? Como con el AMBA. O sea, hay 36 estadios de fútbol. Es una demencia. Por eso decía también que uno va... Y viste que los turistas vienen a la cancha de fútbol. Hay micros que hacen guías turísticas por los estadios. Digo, hay algo de que el edificio que guarda lo cultural en la Argentina es el estadio. Y bueno, pensás cuántas bandas visten Vélez, cuántas cosas visten Vélez, además de haber partido de fútbol. Tal cual. Hice como una pequeña listita de ceremonias. Si decíamos que un templo necesita sus ceremonias, como de la ceremonia de ir a la cancha. Y me resaltó la idea de que tengo muchos amigos, socios de River, enojados con que se vende pochoclo ahora en la cancha de River. Como muy enojados con una marquetinización del Monumental. A la que no quieren asociarlo. Las redes no van a matar, sí. Como hoy, ahora se vende pochoclo y hacen TikTok. Cantan los cantitos de TikTok. Yo no tengo TikTok y canto los cantitos de la cancha. Si lo ponen en TikTok, bueno, vos miras TikTok. A lo que iba es a esta cosa conservadora que tiene el templo, ¿no? No es tan fácil cambiarle las costumbres a un templo. Es una cosa que está arraigada y son costumbres que son así. Sí, digo, en la cancha de Tigre hay banderas que tapan gran parte de lo que se ve el partido. No tiene sentido. Pero anda a discutir eso, que no se puede colgar la bandera que dice la 13. No se puede. Anímate. ¿Entendés? Descolgala. Bueno, los cánticos, los papelitos, las caravanas. El estadio más viejo, es decir, el templo más viejo del fútbol argentino, ¿sabés cuál es, Matías? ¿Del fútbol argentino o de Capital? Del fútbol argentino. ¿El de gimnasia o el de Independiente? El de Ferro. Mirá. En 1905. En realidad la tribuna de cemento techada, esa es. Sí, era de madera. De hecho, siempre se le dijo el templo de madera a la cancha de Ferro. Esa tribuna se prende fuego en los años 30. Pero es el primer estadio del fútbol argentino. Ahora hay una disputa con los de gimnasia y tiro de salta, que dicen que el de ellos es más viejo, etc. Pero el más viejo, el templo más viejo del fútbol argentino es la cancha de Ferro. Y ahora sí, nos vamos al momento maradoniano, al casamiento de Diego. Tardaron muchos años para lo que se estila en casarse Diego y Claudia. Y ya eran padres. Sí, claro. De las dos. De las dos, de las dos. Fue el 7 de noviembre del 89. Yanina tenía algunos meses. Se venía del Mundial 90, ¿no? Y se vinieron a casar a la Argentina, vinieron desde Europa, alquilaron un avión Jumbo que trajo 300 invitados. Había compañeros del Napoli, empresarios, jugadores de la selección argentina, una especie de arca de Noé maradoniana. Estaban todos. Sí. Espectacular. Y para los italianos, en la prensa italiana se rió mucho de Maradona en ese momento porque decían que se iba a casar en un galpón. Como que fue un desprestigio el Luna Park cuando se enteraron dónde se iba a casar Diego. Se casaron a la tarde en un registro civil en la calle Uruguay. Fue como una pizza a las cuartetas. Exactamente. Fue como una pizza a las cuartetas. Sí, sí, sí. Recién casado. Registro civil a las cuartetas. A las cuartetas. Eso me acuerdo. Y después fueron a una iglesia, a la iglesia del Santísimo Sacramento, ahí enfrente de la Plaza San Martín en Retiro. Y fueron unas horas al Geratón, en donde Coppola había alquilado una habitación, al Geratón de Retiro, que estaba a una escuadra, para que estuvieran un rato. 1.200 invitados hubo en el Luna Park. 1.200. 29 camiones se usaron para llevar cosas. Hubo 4.200 plantas que se usaron en la decoración. Mirá el galpón. 120 personas se encargaron de colgar cortinas y telas para ocultar las gradas. Además, se puso una alfombra gris que tapó todo el piso y toda la superficie del Luna Park. Y en el medio se colgó una araña grande que tenía 12.000 foquitos de luz. Caros la joda, eh. Cuenta Coppola, vamos a escuchar ahora en el video número 2, Cuenta Coppola cómo fue la elección del decorador y qué opinaba Diego sobre eso. Agarro Caldentey, mejor escenógrafo, dicen los entendidos, me dice que sí. Venía caminando sobre Rueda, hasta que aparece una revista, Gente, en Nápoli, donde Caldentey hace una entrevista en el Luna Park, sentado en la tribuna, con el ring. Y dice acá, se va a casar Diego Armando Maradona. No quiero a Caldentey. Caldentey le había hecho dibujo y todo. Ya estábamos en la carrera. Bien, llegamos a la UNA PAR. Un pasillo habíamos hecho con todas fotos, desde su infancia hasta el momento del casamiento, hasta la foto de la iglesia. Él gira, llorando, con Claudia, abrazado. Te tengo que pedir un favor. ¡Que venga Caldentey! Mirá por ti, en la cabeza. Y vino Caldentey, se dieron un abrazo y juntos, juntos, caminamos. Muy de Diego eso de, sos el peor del mundo y, ¡que venga Caldentey! Torezani, seguro la de Habana no me dura 30 segundos y el fútbol necesita muchos Torezani. Exactamente, totalmente Diego eso. Hubo cuatro invitados que no fueron al casamiento de Maradona. ¿Quiénes son la lista negra? Silvio Berlusconi, que en ese momento era el dueño del Milan, no tenía trayectoria política partidaria. Gianni Angeli, presidente de FIAT. Anieli, perdón. Fiel Castro, a quien Maradona... ¿Vos tirás la invitación? Por ahí viene. Fiel Castro. Y Carlos Menem. ¿No fue? No me acordaba que no fue. Carlos Menem no fue porque, por una cuestión protocolar, el presidente no puede estar en una mesa debajo de alguien en la fiesta. Nunca escuché eso. ¿De verdad sigue existiendo? Eso lo cuenta Coppola. Me parece que Miley o Néstor, digo, hay presidentes que han roto protocolo y ya, y se sienta donde sea, y van mocasines, zapatillas. Esto lo cuenta Coppola en una nota, dicen que lo invitaron a Menem y presidencia, digamos, devuelve esa aclaración. Que el presidente no podía estar en una mesa... Sí, protocolo lo devuelve. Claro. Carlos no lo hubiera importado para mí. Y Diego dice, bueno, que no venga. Porque la mesa de Diego estaba más alta, había una un poco más abajo donde estaba Coppola y amigos íntimos, y iban a poner una... Coppola dice, un poquito más abajo, que iba a estar el presidente. Y el presidente no, bueno, protocolo no quiso, y Diego dijo, bueno, que no venga. Se contrató a Flavia Palmiero para que... Cuida a los chicos. Cuida a los chicos. La conductora por excelencia de programa infantil. Para que los entretenga. Para que entretenga a los niños. 150 mozos, se tomaron 400 litros de vino blanco y 500 de vino tinto y 900 litros de champán. Y unos mil de gaseosa. Y vamos a ver una de las pocas imágenes, no hay muchas imágenes del casamiento de Diego. Cantando Diego, había sido hace unos meses el famoso precalentamiento en Napoli de Life is Life. Se tocó ese tema en el casorio. Y vamos a ver a Diego bailando y cantando en su casamiento con Claudia en el Luna Park. A por una galera. No, el sombrero de piano. Discónico. Te deja todo, Diego, en la cancha. Esa es Flavia. Fuera Susana. Bien, un templo de la Argentina, el Luna Park. Así como tantos otros. El Sargento Cabral. No traje cemento porque quiero hacer alguna que sea... Es un templo también. Cosas que no existen más y de ahí hablaremos de cemento. Pero claro que es un templo importantísimo. Gracias, Marco. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de ustedes, argentinos amigos. Para vos, para todos los argentinos de bien.